Esta es nuestra quinta versión de la Feria Culinaria Encuentro de Saberes y Sabores en el municipio de Mitú. Soy Carlos de Pescao. Tenemos flores de pupuña con pescado. Todos comemos cogollos de yuca con pescado. La culinaria local tiene una importancia grandísima en la nutrición. Eso es tucupí con pescado. Pesillos de pescado muqueda. Lapa muqueda pilada. Los productos que se cosechan en el bosque, en las chagras, en los ríos pueden ser parte de la nutrición y han hecho parte de la nutrición de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas durante miles y miles de años. Yo preparé platos típicos de tucupí porque yo nací donde crecí, en la parte amazona. Lo que más comes son tucupí. Están invitados a que disfrutemos y participemos de este gran evento que lo que buscamos es enaltecer la chagra, enaltecer la familia, enaltecer la culinaria local. Con estas actividades que están haciendo, espero que aprendamos muchas cosas, que hay muchas cosas, que digo, de comer, de degustación que podemos hacer. También tenemos como invitados a un par de chefs que vienen de la ciudad de Beretá y ellos quieren como objetivo promover la culinaria local, rescatar los productos locales, rescatarlas a su local, para fortalecerla y enaltecerla. Y nada, mostrarle a la gente, no solamente aquí en el departamento, sino aquí nos visitan sobre esta riqueza tradicional que tiene nuestra tierra. Yo junto con mis hijos, mis hijos sacaron camarones y ellos ayudan a sacar yuca también para sacar almidón. Y ellos ayudan a cocinar esto con maníbarra fermentado también. Ellos sí, mis hijos sí, ellos sí les gusta mucho esto para comer. Aquí están las instituciones que realmente quisieron participar. Entonces estamos utilizando este malecón, que es una construcción divina que tenemos en el municipio de Mitú, a orillas de nuestro gran río Oupes, donde están ubicadas unas casetas y en cada caseta hay una institución. Y cada institución le presenta al público que se va desplazando en grupos sus acciones o su oferta en temas de soberanía alimentaria. Ya llevamos tres años de experiencia y en este momento ya estamos sacando productos, lo que es yuca, lo que es plátano, lo que es piña. Y con esos productos estamos transformando almíbaras de piñas, almíbaras de bulo, igualmente de vino. Tiene un sabor muy fuerte, es suave, con un poquito de guarapo, pero con dulce. ¿A su salud? Delicioso. Maniwara con cazabe, camarones con cazabe, carú blando con pescado, tucupí con pescado, caldo de yacaré. Estos hongos salen por tiempo también en los palos donde había quemado de la chagra. El tiempo así de invierno sale eso, en los palos, y puede uno recoger y lavar bien y asar en el tiesto.